¡Gracias! . . . . ¿Vale? . . . . Y con él y con él. ¿Qué pasa? ¿Qué dice siempre? Ah, la pregunta es el final de Chato. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Eh? Sí, el Chato, el Chato. ¿Es bueno? Sí, está lluvia toda gorda. ¿Cómo estás? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El Vámonos antes estaba en el final. ¿Qué es? No, no. Sí, ¿sí? ¿Se viene para acá con el Vesino de la otra? Echalo para la chabola, que se fue campaña de salida. ¿De acuerdo? Sí, ese Chato. Ahí no está con el Chino, Chato. Cuando está haciendo... Nosotros están... Lo Elitea que fue a los límites... Es� vagina... Se acaba con elEsperiño... Eso lleva completo lo que nos echó. Pues sí, hemos encontrado el Chato dentro del propio Chato. Sí, pero bueno, bueno... Los dos chismes de night fueron los dos lados, ¿eh? Los dos chismes de night. 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 Los 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 chismes de night.